Oye cariño, si sirves al final, dime donde estas por favor, que las ando buscando ¿Dónde estás mi vida? 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 ¡Dónde estás mi vida! ¿Dónde estás mi vida? Avísame a la policía, se encarga en la ciudad Para huertir a ellos, puede que goza la primidad Que la buscan por aquí, que la buscan por allá Debe estar en las carreteras bailando bombas sin caja ¿Dónde estás mi vida? Esta voz está tan rota, que está buena de empezar Debe estar en las carreteras bailando bombas sin caja La buscan por aquí, que la buscan por allá Debe estar en las carreteras bailando bombas sin caja Debe estar en las carreteras bailando bombas sin caja ¿Dónde estás mi vida? ¿Dónde estás mi vida? ¿Dónde estás mi vida? ¿Dónde estás, mi vida? ¿Dónde estás, mi vida? ¿Dónde estás, mi vida? Yo la busco y no le encuentro jamás, la juega es total Me quita hasta por millones que están sobre interventa Y la busco por aquí y la busco por allá Debes estar en la carrera fuera como un par ¡Dónde estás, mi vida! ¡Dónde estás, mi vida! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.